hola amigos qué tal bueno acá les voy a mostrar esta nueva creación mía una city station con usb bluetooth radio fm preecualizadores control remoto y bueno se hizo esta compactera srpg 300 se puso el módulo adentro y se usó el circuito preamplificador o sea el preamplificador que tiene la compactera original se hizo una reforma circuital y se usa el preamplificador de la compactera o sea la salida de audio de la compactera se acopló el módulo y sale con el audio original de la compactera o sea en vez de salir el audio de la del conversor de del dac del audio de la compactera del cd cuando el cd puse el módulo entonces en vez de reproducir el audio del cd reproduce el audio del módulo este módulo el mp3 le guable flak todos esos formatos tiene bluetooth también 5.0 bueno ahora vamos a ver también le pusimos un búmetro anteriormente ya habíamos hecho otra que tenía acá el display que ahora el display está ahí y le habíamos hecho lo mismo pero bueno hace un par de años ya la había hecho como las de extension que bueno que después me las copiaron yo la hice aproximadamente en el 2015 hice la de la primera de extension que eran hechas con deck y bueno como siempre acá en argentina se copian las cosas y bueno que obviamente esto ahora cuando lo vean me lo van a copiar también pero bueno yo se los quiero mostrar antes de que me lo copien creo yo hasta ahora no lo he visto en ningún lado esto creo que es la primera así que bueno también tiene control remoto y también todavía no lo hice pero se le voy a poner un predefono entonces elegimos auxiliar porque tiene una entrada auxiliar y accede y podemos conectar una bandeja y acciona como predefono a la salida esto se conecta como normalmente una compactera con salida de audio directamente al auxiliar del amplificador en cualquier auxiliar en cualquier tema en una mixer en cualquier en una en un ecualizador también se puede conectar también inclusive funciona la salida auricular porque como está puesto con él con el circuito de la compactera también funciona bueno les voy a mostrar encendido bueno ahí tienen los vúmetros bueno les voy a mostrar que por ejemplo ahora vamos a poner un tema desde el celular vamos a subir el volumen vamos a poner un tema acá tenemos un tema en el celular lo ponemos que no hace ningún ruido porque muchos dicen que hace ruido que que se yo ni un tipo de ruido hace bueno también podemos correr los temas de acá también podemos cambiar el programa de los del búmetro este es el normal a mí que más me gusta es con picos sería también se puede bajar el volumen se puede controlar el volumen y acá como también el control remoto acá tenemos el control remoto por ejemplo podemos pasar el tema bueno también podemos usar el pendrive uno usa el pendrive lo lee directamente ahí está leyendo el pendrive bueno ahí tenemos pendrive también podemos atrasar temas bueno yo creo que quedó muy bien la hice a pedido porque un cliente la quería hacer y bueno se la hice de esta manera le gustó le va a dar mucha más utilidad él y también sus hijos que usan bluetooth hoy pueden usarla desde una tablet desde un celular desde una computadora con spotify con tidal con lo que sea a distancia unos 20 metros de distancia bueno les muestro también que funciona con auriculares o sea funciona como es la compactera pero con bluetooth usb y todo lo demás 220 volt bueno amigos espero que les guste y bueno bueno acepto críticas porque las críticas siempre son las críticas buenas no con mala leche porque siempre que empiezan que lo arruiné que esto que el otro que que hace ruido le empiezan a encontrar los defectos que bueno puede tener defectos pero bueno se pudo hacer lo mejor que pude y bueno y además escucho las críticas porque con las críticas también se pueden mejorar las cosas pero como le digo las críticas buenas no las malas que lo hacen con mala leche para arruinar algo como para desprestigiar algo y que empiezan que yo ya lo hice que yo ya lo hice la verdad que yo nunca vi que alguien lo hiciera y nadie lo ha hecho creo lo que es fácil no es tan fácil hoy un trabajo de estos aproximadamente sale 100 dólares y un poco más también así que bueno nada amigos se los quería mostrar nomás antes de entregarlo y bueno hasta la próxima amigos tenemos yool y bueno y bueno y bueno y bueno